hola cómo estás bienvenidos nuevamente a mi canal oprime la campanita de notificaciones alguna vez te has sentido con lo que llaman depresión tú 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 amigo aparte del cero crecimiento económico de la inseguridad falten de inversión falta de inversión que no voy a hablar de eso ahorita que puede o suele sucederle a ciertas personas y lo digo con conocimiento de causa bajé 15 kilos de peso en el año 99 cuando me estaba divorciando y otros 15 que ya había recuperado en el 2011 por problemas familiares en la primera ocasión asistí con una psicóloga y me recetó unas pastillas de la república checa seropram y es que es horrible la depresión también la aprehensión que todo te preocupa pero bueno eso es más común y lo que lo peor que te puede pasar es la ansiedad ya no hablemos de la esquizofrenia eso eso ya es otro nivel pero estas tres de la aprehensión depresión y ansiedad son horribles les repito se los digo con conocimiento de causa en el primer etapa que me sucedió este problema me recomendaron o me recetaron ese medicamento afortunadamente salí de ese problema volví a recaer y volví a salir y me siento maravillosamente bien ahorita pero yo veo que hay algunos compañeros que les falta ese ánimo ese empuje ese aplomo ustedes échenle ganas están jóvenes a veces hablamos bonito al prójimo le le damos consejos o sugerencias pero esta persona es la única que sabe lo que está padeciendo y no le es suficiente lo que le estás diciendo y es que cada quien sabe sus problemas sabe lo que le aqueja pero muchas veces somos egoístas si no lo arropamos no le damos muestras de apoyo a ver tú 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 en esa semana dos ocasiones igual número de publicaciones de gente que se ha sentido desanimada pero recuerda que no hay un mal que dure 100 años ni persona que lo aguante no te voy a sugerir que compres las pastillitas las venden en la farmacia sin receta pero si te lo voy a decir si te voy a sugerir si te voy a animar a que le eches ganas la vida dice la biblia es de momentos y si a ti te queja algo yo estoy para servirte verdad ahí mándame un mensaje es una llamada y platicamos no soy psicólogo mucho menos psiquiatra si he sentido dos momentos muy difíciles difíciles en mi vida y eso es por eso que quise hacer esta cápsula para que le eches ganas te deseo mucha suerte éxito y bendiciones amigo que te sientes con esa depre no se va a acabar el mundo dale vuelta a la página acude con un especialista habla con tu familia pero te repito como los alemanes y japoneses hay que echarle para adelante oprime la campanita de notificaciones toma agua no beses ahorita en la mejilla no beses de mano con eso del coronavirus duerme tus horas yo duermo por lo menos siete horas al día de las 11 a las 6 de la mañana verdad este come saludable toma agua y bendiciones gracias